Cuando aceptamos los cambios de la vida, como nos son revelados por nuestros sentidos de percepción, logramos una nueva relación con la vida. Todos los procesos naturales van hacia el cumplimiento de sus propósitos con magnífica certitud. La naturaleza en su asombrosa obra sostiene una infinidad de actividades diversas, pero jamás en verdad es complicada. La complicación yace en nosotros. Y resolvemos esta complicación por la sencilla y bondadosa voluntad de ser, y con amor aceptar las realidades obvias que están dentro de nuestra comprensión. Hay un poder misterioso que resuelve que se allega a nosotros cuando aceptamos lo correcto del propósito divino. No es fácil, sin embargo, hacer esta aceptación con sentido, si no hemos logrado un estado de quietud interior. Y esta paz interna es algo que parece ser especialmente difícil de encontrar en nuestra manera de vivir. Estamos constantemente rodeados por el ruido del tránsito o de la industria, confundidos por las demandas de amigos y adversarios, y cargados con obligaciones y responsabilidades. En el medio de este torbellino, cada uno de nosotros deberá hallar su camino, hacia una quietud de espíritu. Primeramente, hemos de recordar que no es necesario hacernos de esta confusión, porque existe alrededor nuestro. Podemos movernos a través de ella y más allá de ella, hacia valores que siempre perduran. El discípulo del Zen logra esto con una sencilla declaración que merece nuestra más ponderada consideración. Enfrentando la turbación mundana, él dice, esto no soy yo, ¿por qué no es yo? No puede molestar mi conciencia a no ser que yo lo permita. A través de la aceptación, poco a poco, nos vamos dando cuenta de las lecciones de la vida, y más que nada, qué es lo que significan estas lecciones para nosotros. Nos vamos dando cuenta de las realidades de estas leyes y principios, operando eternamente en el mundo que nos rodea y en el mundo dentro de nosotros. A través de estos descubrimientos, llegamos a tener una base sólida de fe. Aprendemos a amar leyes que antes temíamos. Sentimos el universo como hermoso y legítimo, y hallamos esa seguridad que llega a aquellos que hayan refugio en la ley. La práctica del Zen, por consiguiente, nos ayuda a vivir en la ley, y finalmente en perfecta fe, permitir que la ley nos mueva a nosotros de acuerdo a su voluntad. Para comprender las leyes que gobiernan la vida, debemos aceptar el concepto Zen del movimiento universal. El movimiento se revela siempre a través del cambio, y como el movimiento es eterno, el cambio es inevitable. El hombre es un ser que eternamente cambia en un mundo que cambia eternamente. Sin embargo, con su mente, él tema y rechaza el cambio. La comprensión Zen nos ayuda a enfrentar los cambios de la vida con gracia y esclarecimiento. En nuestro diario vivir, este concepto de movimiento nos da una nueva perspectiva de la vida, y aunque no signifique un cambio obvio en lo que hacemos, sí significa un cambio en la actitud detrás de lo que hacemos. Si creemos que el universo es cambiable, y si creemos que es perfectamente correcto que las cosas cambien, nos libramos del desesperado esfuerzo de prevenir experiencias que no pueden ser impedidas. Una manera de comprender el movimiento en lo que se aplica a nuestras cosas, es de acordarse de la manera en que vivíamos hace 20 o 30 años atrás, la casa en que vivíamos, las personas que conocíamos y las normas que formaban nuestras amistades y familiares. Así, visualizando aquellos días, vemos muchas caras en nuestra mente que ya no están con nosotros en este mundo. Situaciones que se han desecho y desaparecido. Viejas casas que han sido volteadas para dar lugar a autopistas, jardines tranquilos, donde ahora yacen grandes edificios. Día tras día, el irresistible movimiento de la vida ha llevado a cabo estos cambios. El Zen indica que en esta esfera mundana lo nuevo tiene que llegar y lo viejo tiene que irse, pues no hay nada incambiable, sino cambio en sí. Así como el monje Zen se acuerda de caras que ya no ve, se da cuenta que un día su cara estará entre las que ya no se ven. No se entristece por ese pensamiento, pero lo acepta con perfecta fe, como correcto, necesario y bueno. Este constante aparecer y desaparecer de las cosas no es un espectáculo sin fin de tristezas y pérdidas, pero es evidencia continua del perfecto cumplimiento de la ley universal. En un mundo de eterno movimiento, el hombre no puede quedar separado, en una tierra con todas sus criaturas que se mueve a través del tiempo y espacio, de un comienzo desconocido hacia un fin desconocido. Está en un estado de siempre lograr aquello que aún no ha llegado a ser y siempre dejando atrás aquello que ya logró. El hombre crece porque el ser dentro de él crece y este ser se torna un poquito más sabio cada día. Estaría en una triste condición si el ritmo de la vida no le impulsara a moverse en el camino que lleva más allá de las estrellas. Las filosofías occidentales han considerado por lo general al ego-ser como una consciente y permanente entidad a la cual ocurren todas las experiencias. De esta manera, el mundo alrededor del hombre cambia siempre, pero el ser interior está siempre igual. Tal concepto lleva naturalmente a una actitud agresiva hacia la vida. El énfasis es sobre el logro individual, aún a expensas del bien común. Siendo capitán de su destino, cada hombre, con toda artimaña a su disposición, trata de timonear su pequeño barco hacia un puerto albergado a través del revoltoso mar de la vida. En la mayoría de los casos, sin embargo, el viaje termina en una confusión psicológica que se puede asemejar a un marío cósmico. Hay algo de triste en esta idea de un solitario superhombre en desesperado esfuerzo para adelantar sus propósitos en un universo que ni puede conquistar ni comprender. El ser no acepta el concepto de un ego fijo e incambiable. Lo que llamamos el ser es la suma de nuestras propias experiencias que constantemente se van desarrollando. No somos los mismos de hace 10 años y aún de ayer, porque somos parte de una fuerza viva en movimiento. El movimiento de conciencia no tiene límites fijos. Siempre estamos libres para ajustarnos a situaciones nuevas. Logramos paz mental, reduciendo las demandas del ego y relajándonos y alejándonos de la presión de esos propósitos que nos predisponen al dolor y a los problemas. En vez de pensar del ser como dividido en todos los otros seres, es ser más sagaz reajustar nuestro pensar y buscar medios de unirnos y ser uno con el eterno movimiento de toda vida a través del tiempo y espacio. Hay una tendencia a asumir que todo cambio lleva a la muerte y que más allá de la muerte hay solo incertidumbre. En el pensar zen, sin embargo, la muerte no es el fin, sino el liberarse de las restricciones contra el cambio. Es la libertad, la restauración del movimiento, el ser que una vez más se libera de la barrera temporaria del situarse, que retorna al estado infinito del espacio que es su hogar natural. Si por consiguiente aceptamos este concepto zen, lograremos sobreponernos a uno de los grandes obstáculos para la paz mental. Nos daremos cuenta que el cambio es el portal de la oportunidad infinita, el liberarse de viejas limitaciones que nos traen nuevas amistades y nuevas experiencias. El zen nos enseña también que la naturaleza mental no es el fiel sirviente de alguna entidad inmoral que ya es encerrada dentro de nosotros. La mente humana es una bendición mezclada, resiste el cambio, cae en caprichos, recuerda viejos rencores y nos ata a las opiniones cerradas del pasado. Cada persona tiene una mente. Hay igual número de proyectos privados en el mundo. Y cuando todos tratan desesperadamente de imponer sus deseos sobre los demás, el resultado es frustración y descontexto. En zen, la tolerancia no es la mezquina admisión que los otros puedan tener razón, sino una clara realización que nosotros podemos estar equivocados. El místico oriental se da cuenta con plenitud que el único reformador que es popular es el que está mejorando a sí mismo. Podemos eludirnos de las consecuencias negativas de la voluntad propia, interés propio y autoconmiseración, únicamente si nuestro instrumento mental está correctamente disciplinado. Lleva una porción de coraje lograr separarse de la tiranía del centralizarse alrededor del ser. Pero la victoria vale la pena lo que cuesta. De manera que la mente funcione correctamente debe ser traída bajo la disciplina del propósito universal. Los sabios antiguos nos han dado la fórmula. Si el cuerpo no es controlado, las emociones no pueden ser reguladas. Si las emociones no son reguladas, la mente no puede ser gobernada. Y si la mente no puede ser gobernada, no puede haber liberación del sufrimiento. Así, debemos cambiar constantemente hacia lo mejor, si deseamos vivir en armonía con el propósito universal. Que tenemos el poder de cambiar, es en verdad el secreto de nuestra salvación. Y por este poder debemos estar siempre agradecidos. Hace mucho tiempo, un código práctico, dando las reglas básicas para la conducta iluminada, fue dado al mundo. A medida que avanzamos a través del camino de la disciplina, este código nos ayudará a comprender la dignidad serena de la vida zen. Se ha escrito, la base de la seguridad personal es la armonía. Cuando los individuos cultivan la amistad entre ellos, la concordia resultante hace posible la inmediata solución de todos los problemas, y el rápido avance de todos. Cuando los hombres trabajan unidos, ¿qué no puede lograrse? Cuando el supremo objeto de la fe es noble, suficiente y aceptable, provee un refugio en el corazón contra toda corrupción. Reverencien, por consiguiente, esta justa ley, y así obrando, revelen la nobleza de sus propios caracteres y de sus convicciones. Que el significado de la conducta honorable sea considerada con profundidad. Todas las cosas han de ser hechas en honor y por honor, o no perdurarán. Si las personas observan buena fe unas con otras, ningún desastre debe ser temido. Es correcto constantemente tener presente las virtudes y habilidades de los demás. Estate siempre alerta, por consiguiente, que no se desperdicie ni la habilidad ni la sabiduría, porque usted no lo ha observado en otra persona. Estén contentos cuando es su privilegio recompensar a otro, porque lo merece. Todos los hombres deberán vivir y pensar moderadamente, para que no sean inspirados a avanzar sus propiedades explotando los privilegios o tratando incorrectamente a otros. Tratad con imparcialidad y con rectitud de corazón a lo que les rodean, y no se dejen influenciar por los bienes y los honores mundanos de sus asociados. Si ocurre que envidiamos a otros, ellos a su vez serán estimulados a envidiarnos a nosotros. Los resultados malos de estas envidias son sin límite. Busquemos diligentemente a aquellos de más inteligencia que la nuestra, pues ellos son los protectores del bien común. Tened cuidado por consiguiente de apreciar a aquellos que lo merecen. Puede ocurrir que nos contengamos de ayudarnos mutuamente por motivos egoístas. Esto conduce a muchas dificultades y debilita los lazos de la amistad entre los hombres. Cuando hablamos es bueno expresar, pero nunca con intentos de impresionar. Las palabras son mensajeros, no soldados. Cuando hablamos de lo que hicimos, hablamos de lo muerto. Cuando hablamos de lo que haremos, hablamos de lo que no nació aún. Revelemos el presente por la conducta y no por las palabras. Jamás hemos de demandar lo irrazonable y siempre mostrar interés por la felicidad y seguridad de aquellos que nos rodean. Es una seria falta ser descuidados con el humilde. ¿Cómo podemos adjudicarnos el poder distinguir entre lo absolutamente correcto de lo absolutamente incorrecto? Somos uno con el otro, el sabio y el tonto, como un anillo sin fin. Si pues, otros dan lugar a su ira o resentimiento, hemos de temer más de nuestras faltas y estar ansiosos de corregirlas, que cambiar la manera de ser de otros. A primera vista, estas viejas normas, con su énfasis sobre las virtudes básicas de la correcta conducta, pueden parecer no especialmente profundas. Pero recordad que el Zen es un camino de acción inmediata, por la vía de la cual la conducta lleva a la iluminación. No es un camino para el desilusionado, un escape para el neurótico o una fascinante aventura para el intelectual aburrido. Es un camino recto que lleva a la solución de los problemas de la ignorancia humana y la infelicidad. El Zen comienza con el más sencillo y difícil de todos los códigos, el código del autocontrol. Aunque la maestría del Zen es la labor de toda una vida, la experiencia del Zen es posible a cualquier individuo, que es capaz de lograr tranquilidad de corazón y mente. Lo que es más necesario es una continua aceptación de la eterna belleza y sabiduría del mundo y dentro de nuestros corazones. Así como el carácter del Zen se fortalece dentro de nosotros, experimentamos una hermosa hermandad con todo lo que vive. En esta perfecta quietud que es la verdadera meditación, nuestra fe es renovada y sabemos con certidumbre de conciencia el propósito de nuestra existencia y nuestro lugar en el plan sin tiempo. El espíritu del Zen confirma esta certidumbre de lo bueno, que ayuda a la vida a ser un amigable y pacífico recorrer de años, liberando a la mente de la carga de pequeños pensamientos. Hay más tiempo y energía para el logro de cosas que tienen más valor. El corazón ya no se inquieta por el temor y el remordimiento y puede gozar de la rica experiencia de la verdadera amistad y afecto. Es natural que el pájaro cante y que la flor florezca, y es igualmente correcto que nosotros brindemos felicidad a nosotros mismos y a otros. Hay una antigua leyenda de un monje santo que solía caminar por el bosque y por donde pisaba crecían violetas. Que algo de este misterio nos toque a cada uno. Que nuestros caminos a través de los años estén marcados con la belleza del alma. Que no solo es muestra de nuestro logro, sino guía de los pasos de los que vienen detrás. Vivir en concordia con nuestro vecino, compartir la benévola sabiduría del cielo y de la tierra. Estar impulsado a servir lo bueno y enfrentar todos los caminos con seriedad y esperanza. Vivir así cada día es morar en el espíritu del Zen.